Ahí está Son dos Son dos como mínimo Y los dos tienen Franco Crackeado uno Ha batido uno ¿Dónde caemos? Vamos a botar No, no, no Toca Para que alto te entra uno bajo Aquí tienes una kilo Hay uno dentro a la derecha A la derecha Otro, otro, otro Ah tío Joder mira que tío le he hecho Pobrecito Lo tenías atrás bro No, uno de vosotros vacilando Te lo juro hermano Estaba creer uno de vosotros vacilando hermano No, da para la buena ciudad Va para una de chapas triste tío Dejo ahí tres Yo no he quedado Eh, nos disparan ¿Quién? Ah, el bonte El bonte nos está disparando Cúbrete, cúbrete detrás Me estaba buscando mutuamente Uno por la izquierda No tengo balas tampoco Otro, cabrón Otro, otro ahí al frente Al frente Ahí Estaba ahí bien Ahí en verde 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 No, no está riendo a nadie Tío Estaba aquí Joder Joder Como fuerza vulnerante No tenía balas No tenía chapas Buenísimo Muertos No tenía balas O sea, no tenía chapas Tú tenía fuerza vulnerante Me ha metado tú una bala Literalmente Pues no se ve Ey Yo gente de derecha Me cago en... UAB, 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 UAB Sí, rápido, rápido UAB, 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 UAB Ah, batido uno El de la derecha, batido Una bala Una bala Aquí en frente mío Una bala En frente mío Ay Tú te vas a morir Tengo dos Tengo dos Necesito ayuda Te veo ahí Te veo ahí Va, tío, uno Buenísimo Va, te empiezo abajo Va solo, tío Va muy solo, tío Tienes que avisar Yo lo he dicho, hermano Yo iba a ir a por estos Sí, pero si estás comprando UAB, 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 tal, cual Sabes Pues puta, otro Una bala Y otro Grateado Todos están arriba Me han tirado Chapa atrás, chapa atrás ¿Qué te ocurre? Aquí no me ve Me entra otro No me han tirado Ni lo hubo, bro Ahí te vas a ayudar Está arriba Me apunta Habanido Buena Me quedaba Vale En bidones también, eh Hay uno al frente, hay uno al frente, ¿lo viste? Uff, han estado a punto de matarme Están por comisaría, tienen fantasmas Han pegado un francazo el hijo de puta Al lado de comisaría Muerto No, 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 aquí otro, aquí otro No, tío En dónde, bro No me mates a 10, aquí, aquí No me han sangrado, no me han張rado, aquí Rus眼, me russ眼, me russ眼 No, proto Otro No, brother Cómo te mata Me mató el de atrás No me mató, eh Uff Uff Buen Buen no, 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 no te tirais, espérate que pasa, que pasa, tirate en bonjar, que allí teniais armas, pero aquí había armas de los que matamos antes, no? también, es que en bonjar yo creo que desaparecieron las armas, pero porque aquí hay gente en storage hay gente por ahí, por aquí no tengo armas, pero tengo las pistolas nada más son dos, no te puedo ayudar no tiene el frente, bro uno a 10 uno muerto listo, yo tengo armas ahí esta son dos son dos como mínimo uno y los dos tienen franc uno 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 y protón por derecha 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 por el chanto porque los de tren nos van a disparar puede que sean unas como dice pero tienen iron la plata 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 la plata plata placa 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 nada de placa pero me encanta este juego que divertido este muro no se puede saltar por derecho así que yo me va a mantener aquí no tengo nada mira que bonito ole ahí aquí dentro hay gente 22 metros si hay uuuuuuuu caja de munición que no necesito pa un coño 13 mil dólares tu jajaja y sin placa el mito con la rosa no no dispares bros no dispares bros no dispares jajaja ha sido mis clics es que estaba mirando a ver que caia uno 3 y yo 3 mire 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 nosotros no es contra uno ya va ya va ya va no tenemos placa no tenemos placa hay que jugar la inteligencia 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 es increíble bueno espera el aire ahí se tira te tira te tiras tienes a la ocio jajaja jajajaja jajaja bros!! que asco bros lo he muerto la otra vez tío no se ni como lo ha salido pero que asco bros de partida jaja jajaja bros Que lamentable 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 super Demasiado diría yo Lamentable super